Su carrera en televisión comenzó en 1983 cuando participó del programa Los Beltrán. Unos años después realizó participaciones en otras novelas como Nosotros y Los Miedos, El Hombre que Amo y Vendedoras de Lafayette. Su primer personaje destacado fue en la serie Tiempo Cumplido en 1987 y su éxito comenzó en la década de 1990 con la familia Benvenuto junto a Guillermo Francela. También actuó en otras tiras exitosas del momento como Nano y Poliladrón. En 1999 comienza a conducir televisión registrada junto a Claudio Morgado, un noticiero sobre lo que pasaba en la televisión argentina vista desde una perspectiva ideologizada. La dupla continuaría su labor hasta 2004. Luego fueron reemplazados por Gabriel Sultz y José María Listorti. Posteriormente reemplazado por Sebastián Weinreich. Luego de abandonar TVR condujo diversos programas a la medianoche, como Vale la Pena, Bien Tarde y El Último Vuelo del Día. En paralelo con su trabajo como conductor continuó actuando en telenovelas como Panadería Los Felipe y Costumbres Argentinas. En teatro ha protagonizado exitosas obras como Taxi, Taxi 2, Pijamas y Víctor Victoria. En el 2006 grabó la ficción televisiva Acompañantes que fue emitida en 2009 por Telefe. Condujo de lo nuestro lo peor, y lo mejor por Canal 13 y actúa en la obra Taxi 2 junto a Carlos Carlin Calvo. En el año 2008 participó en la serie Todos contra Juan. Interpretándose a sí mismo, en el año 2011 realizó una participación especial en la primera temporada de Los Únicos. Telecomedia protagonizada por Mariano Martínez, Nicolás Cabré, Griselda Siciliani y Nicolás Vázquez en el 13. Como el villano Dreyfus, en el año 2012 participó de la segunda temporada de Los Únicos, protagonizada por Nicolás Cabré, Nicolás Vázquez, Emilia Atias y María Eugenia Suárez en el 13. Con el mismo personaje de la primera temporada. En el 2013 prestó la voz en la primera película animada en 3D Argentina. Metegol, dirigida por Juan José Campanella. En el mismo año se postula para diputado nacional en el duodécimo lugar de la lista del Frente. Renovador de Sergio Massa. Formó parte de la segunda temporada del magazine Telecomedia La Pelu. Programa conducido y protagonizado por Florencia de la V en Telefe. Debido a que Fabián no encontraba su lugar pide rescindir su contrato y alejarse del programa. Tras su salida de La Pelu. Se suma al elenco de la telecomedia Los Grimaldi. Una familia de locos protagonizada por Nazarena Vélez. El primer actor Rodolfo Rani. La primera actriz y Orgina Barbarosa y José María Muscari en la pantalla de Canal 9. Su personaje aparece desde el segundo capítulo.